¡Suscríbete al canal! 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 y abajo, Darmago intenta castigar con lo que pueda, pero Bissiem con el ojo de la torre también, dando latigazos a todo el mundo Omni misil impacta por un momento logra retenerlo a Bissiem, la respuesta a mano de Darmago, solamente zona flitter para que el equipo de Augie no pueda ir sobre ellos y ahí está, ahí está lo consigue la muerte, tal vez no logra salvarlo Darmago rezándole a todos los dioses de que puedan sacarlo de estos problemas, pero es por gusto porque llega Ari a pegarle con el Nero Sky a otro más, Sacre Sacre pone el escudo de Wilbur delante de este, mira Zep, mira como se para Zep delante de todos los cortapechándose al equipo, pero no logra salvarle igual la vida a Bissiem, Derection, ¿a dónde vas? ¿a dónde te vas, francés? ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas Zep? Va a morir se va para más allá, pero Ari dice, no amigo acá está el poder de la amistad de la cabeza, pero no lo permite 9 consigue llevarse la doble kill con su Shadow Demon ¡Ay, Crono! ¡Ay, Crono! Pacaz coloca la Crono, no lo deja hasta para Ari, hay daño suficiente, el Time Lock el último Time Lock termina funcionándole porque si no, creo yo, ya Spirit Breaker dice, zafado de ahí, con un Char perfecto que a veces soy medio, medio lerno para esto cuidado, Derection en la parte de esto van a encerrar a uno de la arena, termina siendo agarrado al salvarla Pacaz, Pedro Pacaz tiene el salto, tiene el brinco, tiene que salir de ahí aunque no, va a seguir pegando en contra de Whisper se lleva también el Spirit Breaker, mientras tanto contesta no, el reloque de salida por parte de Ayo con Razor termina dejando así con dos víctimas al equipo de OG es un torneo europeo, sí sí, es un torneo europeo ah no, si no hay problema de poner el bander no hay problema eh, Isaac dile normal que ya, o alguien que le diga bueno Martín, que ya abrí el documento pero, si minimito que pon un poquito de la lucha porque está muy candente todo esto, cuidado BCM lleven sus brazos aquí en ativado va a terminar agarrando a Derection perfecto por parte de Knight para cerrar ativado por algunos segundos Armago avanza con todo el split termina contestando solamente en contra de los jugadores perfecto, pero igual seguía el static link con ese sharp por parte de BCM va y viene, va y viene van a matar a Timadula consigue la baja, manos de Panda la beca a veces le termina a BCM y estar ahí en grandeza no tiene reino, quiere aparecer va a morir, BCM cae en una baja para manos de Knight killing spree ay, 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 la lanza no, el irruption de la discoordinación tal vez por un momento pero igual consigue la muerte no llega, Spiritbreaker termina trabiendo a los jugadores y no aprietos ahora quien es el año consigue el impacte Spiritbreaker llega a matarlo a Panda pero en intercambios con Seth cuidado Arena termina agarrando aquí en Array service y me la lanza el tiempo suficiente para que pueda no estudiar la beca B no, al final le dan chance mientras la pelea salga abierta porque ya te cuento que hay un poquito más arriba Ari también está peleando contra otro más y la Knight se encierra por un momento pero no le basta el tiempo para salvarse la bloodstone ni siquiera es suficiente para que BCM termine de castigarla no se regenera nada Lushrack en aprietos va a salir BCM a buscar la segunda muerte de este Lushrack pero también es que Timado está sobre él en el infez va a explotar y consigue la baja Timadula afuera de Armago y una pelea afuera de Rochán que no le bastó ni un solo minuto a Boom Cuidado Pakas Pakas el vacuum no termina retrocediendo pero quien está encima de él es Timado igual el que estaba desarmando por eso que no puede pegar nada Pakas va a morir la manta no es suficiente la arena ahora por parte de Sacre se encierra por un momento más Panda 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 en aprietos Timado sigue pegando Timado como castiga el Jules Scepter no le va a servir de mucho a Pandita termina muriendo también el otro jugador del equipo de Boom se compraba el Shadow Demon pero ya era en vano no llegaba a colaborar ahí está muchas gracias que se entiende se entiende igual ahorita les explico bien en la pausa todo esto en la parte inferior agarraron a Armago y de esto hablaba de la estrategia del equipo de OG tienes globalidad tienes cómo llegar tienes Rilok tienes un charge tienes el switch si o si vas a llegar como sea Armago en aprietos pero ahí es la respuesta de Sacre la lanza termina clavando por un momento a BCM pero sigue pegando sigue lastimando BCM en el reclick latente pero se llevaron a quien se llevaron a Timado y ahora y ahora el equipo de OG cuidado otra vez una lanza más retienen a BCM lo encerraron por un momento el split de Eren contra los dos perfecto lo de Armago lo quiere sacar como sea BCM llega el Tether por mano de Zep termina regenerándose al menos lo suficiente y le da la compañía para que se nos vaya pero llega los muchachos otra vez encerrarle una lanza más por manos del mar agarrando a Layo pero también en contra de Razor sigue pegando el Jules Scepter compra unos segundos para que no siga castigando a la Sacre impacta el Jules Scepter también el split de adiós a BCM anda llevándosele aquí lo otro Jules Scepter y en contra ahora de quien de Layo termina clavando la lanza Pacas para pegar Pacas para lastimarle Pacas para asesinarle y coloca el C3 sin la detección y adiós termina muriendo y son cuatro muertos el equipo de OG vienen por detrás viene el equipo de OG ojo que hay refresher ya para manos de BCM mira tú nuevo guard desbloqueado Pacas se encontraron no Pacas Pacas le acuerdan pero agarraron a Layo nada más uy 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 el vacuum perfecto el Stotting empieza a robarle daño Pacas que acaba de hacer Pacas va a morir Pacas que hizo en este monte le estaba haciendo de visión era muy buena la idea pero 200 de IQ para banda de BCM que se la solía y ahora y ahora van a ir en contra del Gyrocopter que error dentro de la Crono y hay que darle mérito a lo que hizo Whisper claro tiene que tomar otro ángulo le conecta el Humming Mistil le split de R contra 2 donde está Sacred para que pueda secundar con una lanza una arena perfecto la lanza perfecto para banda de Timado y mira tú como lo volaron ay 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 el Jules Scepter te mira salvándole viene Ari termina colocando el Char en contra de Naim que está separando la pelea Pacas no tiene Crono Pacas no tiene Crono que acaba de hacer la arena solamente se chateó perfecto Sprintbreaker aún con vida Timado estaba volando en el Jules Scepter aún así el split de R de nuevo la mano del armado y su Char termina siendo brutal no lo deja pelear tranquilo y Pacas cuidado porque bueno también castigaba desde la zona trasera viene viene persiguiendo al dúo del equipo de OG cuidado agarraron a quien agarraron a Naim cuidado ay la arena la arena la arena la arena que no le sacarán tanto provecho va a morir panda intenta se niega pero igual va a caer ahí está logran verlo empieza a correr ya lo vieron venga para acá pandita cabezazo de alguien que le metió la carga una gema tirada de paso no chico neural strike conecta ay 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 agarraron a quien agarraron al armado no le fire y un scepter de nada vale vacuum igual lo remit perfecto pero también BCM atrapado en ese uso de la repressure castigando al armado mira 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 como se derrite el armado va a morir el armado cae el strike viene la segunda tienda y no te creo no va a querer colocar la crono va a intentar preservar su vida con el lej y es que sabe que no tiene a sus compañeros solamente están junto con sacred va a caer las barracas en la parte inferior el equipo de OG lo va a conseguir mientras tanto la fortificación y recordemos que esta fortificación se va a reiniciar al obtener la barraca de cuerpo a cuerpo boom y sports viene la lanza perfecta para clavar a quien activa el bulldox igual arena encerrando también a BCM lo último que puede dejar en pelea Pacas sigue pegando Pacas que sigue al menos reclicando en contra de BCM lo renaza el Barça no la regeneración a manos de Zem mira como le da todavía la supervivencia Pacas no quiere soltar Pacas todavía no ahí está por fin lo consigue pero hoy el Bacchus de nuevo ay no que acaba de hacer que acaba de hacer Diosito lindo Sacro lo sacó con la lanza Pacas acaba de irse al más allá Sacre no la lanza no esta partida señores está más que cantada es todo para el equipo si es todo para el equipo de boom y sports mega creep para el equipo de OG el charge conecta empuja junta a todo el equipo de boom el infece lo respetar Sacre también con poca vida la BKB igual no lo mantiene intentar tener esta defensa plena de su base y lo canta Dark Mago es el GG well played victoria para el equipo que acaba de hacer señores para el equipo no lo hagan 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 no lo hagan